Una mujer cantinera Cuenta su dinero cuando se lo anda gastando En cantinas y en cantinas se los anda disfrutando Cuando se pone a tomar no hay un motel ni iguale al trago Los que se ponen con ella andan muy bien preparados A comprar lo que sea bueno pero con buenos centavos Pide bebidas mejores no le importa lo que valga Porque ella con su dinero paga lo que se le antoja Los billetes que le sobran yo rompe cuando se enoja Cargas un 45 para darle gusto a cualquiera Los policías que la buscan la buscan por carreteras No la buscan por cantinas saben bien lo que le esperan Cargas un 45 para darle gusto a cualquiera Los policías que la buscan la buscan por carreteras La buscan por cantinas saben bien lo que le esperan Es todo lo que les digo de esa mujer cantinera Paseando con sus amigos la verán por donde quieran No olvidarán nunca el vino solamente que se muera Música Y arriba las botas nos vamos a digan que vengan Pero te juro que no lo vas a lo que le dei Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea de él quien te diga querer Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Y desde ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quiero y porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea de él quien te diga querer Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quiero y que sin ti no vivo más Y te dije que te quiero y porque siempre te decí Ya me alejo, vida mía Ya me voy para nunca regresar Ya me voy porque ya no soporto Que por ti me miren llorar Solo tu lindo retrato Jamás podré apartarlo de mí Él será para siempre en mi vida La razón de mi existir Ya me alejo de ti, vida mía Para que puedas vivir feliz Porque en tu casa siempre lo han dicho Que yo no soy digno de ti Que soy un pobre vagabundo Y que conmigo vas a sufrir Se me destrozaste el alma Al saber que tengo que partir Pero me voy para que no sufras Lo que yo sufro por ti Tú eres una linda joven A quien yo jamás podré olvidar Y hasta pienso que después de muerto Todavía te he de adorar Ya me alejo de ti, vida mía Para que puedas vivir feliz Porque en tu casa siempre lo han dicho Que yo no soy digno de ti Que soy un pobre vagabundo Y que conmigo vas a sufrir Hay un pueblito lejano Allá al fondo de la sierra Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde quiera Cuando lo pase el lugar Donde hay amigos sinceros Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Voy a mencionar los nombres De esos amigos sinceros Y saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerreros Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Mario Martínez es muy noble Un hombre de honestidad Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Gente que busca la paz Y tienen muchos amigos Viven allá en Pandoloma Un pueblito conocido Un pueblito conocido A todos pido disculpas Ya terminé de cantar Estos besos se compuse De aquel bonito lugar Es cuando Loma Guerrero Nunca te podré olvidar Las flores de tu florero Son como tu ves bonita Son como tu ves bonita Pero que bonito huelen Pero que bonito huelen En medio de tus manitas En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Primero compre el florero Primero compre el florero Y después lo vienes de flores Como han llorado Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos En medio de tus amores Para que bonito huelen Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gustan, dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gustan, dame un beso Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes, corazón Dime, es mío Corazón, dime, es mío Todo lo hermoso que tienes Todo lo hermoso que tienes, corazón Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas de mí, ya no te acuerdas que un día con mi amor te sentías feliz. Ya no te acuerdas, que me entregaste tu amor, y que juraste que siempre sería yo tu adoración. Ya no te acuerdas, de los días de felicidad, cuando juramos amarnos hasta la eternidad. Ya no te acuerdas, y jamás te acordarás, de este hombre que te ama, y que siempre te amará. Ya no te acuerdas, y jamás te acuerdas, y jamás te acuerdas. Fuimos felices, no sé por qué de repente. Algo te acuerdas, y jamás te acuerdas, y jamás te acuerdas. De los días de felicidad, cuando juramos amarnos hasta la eternidad. Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas, ya no te acuerdas, y jamás te acordarás, de este hombre que te ama, y que siempre te amará. Hola, pues. No te acuerdas, y jamás te acuerdas, y jamás te acuerdas, y jamás te acuerdas. No lo sé en tu boca, no la vuelvo a besar, un libro vacío, y lo voy a empezar. Tengo sed de cariño, tengo ganas de amar, hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más, y la historia de siempre, de un amor que se fue. Y yo espero mañana, comenzar otra vez, sin rencor ni demores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte, y no dejarla jamás. Tengo un libro vacío, y lo voy a empezar. Tengo sed de cariño, tengo ganas de amar, hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más. Tengo una vida, que me quiera yo más, y la historia de siempre, de un amor que se fue. Tengo una vida, que me quiera yo más, y la historia de siempre, de un amor que se fue. Tengo una vida, que me quiera yo más, y la historia de siempre, de un amor que se fue. Yo ya me voy, mis queridos amigos, voy a buscar alivio para mi corazón. Tengo una vida, que me quiera yo más, y la historia de siempre, de un amor que se fue. Me voy de aquí, me voy para no verla, a ver si con el tiempo, encuentre un nuevo amor. Yo vagaré, solito por el mundo, con un dolor profundo, que siempre llevaré. Porque la quise, y la amé con locura, por eso aunque esté lejos, yo la recordaré. ¡Adiós mujer! Te ruego que me olvides, y olvida para siempre, lo que hubo entre tú y yo. Mientras que yo, jamás podré olvidarte, porque tú te has quedado, aquí en mi corazón. Por eso voy, a vagar por el mundo, porque siento que al verte, yo sufro más por ti. Busco otros brazos, y otras nuevas caricias, y aunque yo esté sufriendo, quiero que seas feliz. Busco otros brazos, y otras caricias, y otras caricias, y otras caricias. Busco otros brazos, y otras caricias, y otras caricias. Busco otros brazos, y otras caricias, y otras caricias, y otras caricias, y otras caricias. A tu templo yo he venido, y de rodillas te pido, que me eches tu bendición. Busco otros brazos, y otras caricias, y otras caricias, y otras caricias. Con el alma la recibo, con el alma la recibo, también con el corazón. San Juan de los Lagoseres, un pueblito afortunado. Tu mamá internacional, por todo el mundo ha llegado, los milagros de tu Virgen. A mucha gente ha curado. De diferentes lugares. Viene gente, viene gente a ver de nada. El día de la Candelaria, no se puede ni razar. A mirarte, Virgencita, a tu incomparable alzada. Con la devoción más grande. Con la devoción más grande. Viene gente, a tu 특히 de todos lados. Para caminar tranquilo. Virgencita, de todos lados. De los lados. Yo siempre estaré contigo Una camioneta azul Que va acá, va de la sierra Traeba seis kilos de goma Y va rumbo a la frontera Está duro el contrabando De Guerrero a Michoacán Por Oaxaca y Tamaulivas Por Laredo y Juliacán Esa camioneta azul Caimarrín es de magnesio La traía bien reforzada Por eso corría tan recién Por culpa del contrabando Mucha gente está muriendo Unos están en la cárcel Otros se encuentran huyendo Un federal de camino Reportó a sus compañeros Se me escapa un gallo pino En mis sentes de guerrero Adiós camioneta azul Nunca te podré olvidar Que un federal de camino Jamás te pudo alcanzar Y ya está! ¡Gracias! 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 De Pinotepa yo vengo y pase por Coaquín y Huilapá Y ahí me fui hasta Marquellia y conocí a una ingrata Me la llevé hasta Copalá y en Cruz Grande la dejé Me engañó con un amigo y por eso la abandoné Yo me fui para las vigas a tomar de sentimiento Yo quería que la bebida me arrancara el sufrimiento Ya no me vendían bebida porque ya estaba borracho Con tristeza yo me fui a tomar hasta San Marcos Y ahí me fui hasta Acapulco al treinta y acolí Y ahí me fui a Chilpancingo y luego a la ciudad de Iguala En esa ciudad tan bella un día yo me enamoré De una linda morenita que nunca la olvidaré Yo aquí me quedo señores aquí está la que yo quiero Porque vengo de muy lejos de Oaxaca hasta Guerrero A Dios le digo yo a Iguala la ciudad tan marindera Iguala siempre serás una de nuestra bandera Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La linda historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la uvaena Y era tu ya con un hombre desgocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida pasó a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Y me lo come ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigo traigo ganas de cantar Cuando un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera La vida es tarde y bien está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su idiota Lo asesino de ese hombre infarme sin razón Luego que vieron que el radio no aparecían O se traería a mi nuevo carvalhollar No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi pasar Cuando se juega el viernes, sábado y domingo Acá hay mundo y José no podían saber Acá hay lunes como la hora de la tarde Socorre el mundo que lo fuera a gocer Se fue el mundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Si se era inmundo algo no cerró lo que hubiera Yo te perdoné, hay que a dos lados yo no hay nada Recibo parte del municipio de Aboyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Vuela a Calandria de las altas azules Desde a Morelos, pero regresa bronquitos Así que dices a los padres de Baena Que los hijos se hayan sepultado al fiel chico Ay, qué bonitas se ven las arboledas Es el lugar donde yo te conocí Y ahora al mirarla siempre yo me acuerdo De los momentos que pasamos feliz Y te aseguro que nunca podré olvidarlos Aunque me encuentre tan lejos de ti Si te has casado te deseo buena suerte Vive tu vida y que seas muy feliz Mientras que yo por ti vivo sufriendo Y de tristeza yo voy a morir Si tú algún día escuchaste esas frases Si estás tan sola acuérdate de mí Pero si tienes otro nuevo amante Dale los besos que antes me diste a mí Yo te lo digo porque te quise mucho Y ahora me quedan recuerdos de ti Si te has casado te deseo buena suerte Vive tu vida y que seas muy feliz Mientras que yo por ti vivo sufriendo Y de tristeza yo voy a morir 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 Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea de él quien te deja querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro que es Y de tristeza yo sea siempre que es ¿Voy a morir o 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 al ser la más creída? Por tu noche es de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que llamaba y que sin ti no vivo más Pero querérse jamás Porque mi amor no se dispensa por doquier Desde ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero querérse jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Yo soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Voy a contar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en Tudupé José María se dispuso un bonita y la dotada Ricardo saca tu treinta porque conmigo te manda Ahí dice Ricardo Hernández José María no hay ventana José María no hay ventana Y que se saca tu treinta tirándose una risa Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones Te voy a rociar municiones como al volar Rascalón Tendieron sus carabinas Los dos sonales son los bomberos Las dos sonaron iguales Parece hacerme un cañón Música Muchos pasos que se han visto Pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo adivinado Los que matan a pie palo nunca nos dan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Año de 1900 presente lo tengo yo Tengo un barrio de Zatillo, Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió Su madre se lo decía, Rosa esta noche no sale Mamá no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Y Polito llegó al baile y a Rosa se dirigió Como era la más bonita, Rosita lo desairó Rosita lo desairó Rosita no me desaires, la gente lo va a notar Pues que digan lo que digan, contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Y yo mano a su cintura y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio No más tres tiros le dio Su pobre madre lloraba, Rosita te lo decía Por andar en tus paseos se te iba a llegar en día Se te iba a llegar en día La noche que la mataron, Rosita andaba de suerte De tres tiros le dio De tres tiros que le dieron, no más o no era de muerte No más o no era de muerte Rosita ya está en el cielo, dándole cuenta al criador Y Polito está en la cárcel dando su declaración Dando su declaración ¡Gracias! 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 Que te quise mucho no podrás negarlo Que mi cariño no supiste amar Te pedí mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas y hiciste llorar Muy ilusionado estaba yo contigo Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Yo por confiado le fui a caer ¡Gracias! 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 No fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Yo por confiado le fui a caer ¡Gracias! 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 Le preguntaba a Camacho, ¿dónde está la veintidós? El comandante está muerto, la gallina lo mató. Lo echaron a la prisión, el emeció y va contento, lo llevaron a San Luis. Concibido por un tiempo, Camacho está pensativo, y el comandante está muerto. Ya con esta me despido, ya se me está haciendo tarde, ya descante este corrido, de un hombre que no hay comarte. Ya mató la gallinita, a un gallo de costa grande. Misa de cuerpo presente. Están rezando en la iglesia, al que murió por la espalda, y siempre mató en defensa. Cuando le dijo no vayas, te han respetado la frente, pero te buscan la espalda. Ya estaba el cuatro tendido, en el camino a aquel baile, cayó en la peor emboscada, como le dijo su madre. Cuando llevaron el puerto, su madre dijo al momento, déjenme sola conmigo, y luego cerró por dentro. Dicen los que se asomaron, que su madre muy valiente, le dio de azotes al cuerpo, y es que por desobediente. También dicen que los ojos, de aquel cuerpo sin sentido, lloraban lágrimas gruesas, como si estuviera vivo. Dicen que con su pistola, los antiguo muchas veces, luego lo llenó de sangre, y juró vengar su muerte. Con razón era valiente, en eso heredó a su madre, ella no derramó llanto, solo se puso a rezarle. Aquí estoy de nuevo, como les ha ido, estuve unos meses, desaparecido. Hoy he regresado, no pienso rendirme, seguiré adelante, por este camino. No ha sido tan fácil, me tope con piedras, también con serpientes, pero no me rajo. No les tengo miedo, ya lo he demostrado, en cualquier terreno, siempre me he rifado. Les di mi confianza, y se aprovecharon, y mi inteligencia, también la insultaron. Y no más por eso, ya están enredados, yo les aseguro, que la cajetearon. Yo soy vengativo, tampoco de pleito, pero en este caso, tengo que cuidarme. Ya se hicieron muchos, pa' acabar conmigo, no son dos ni tres, la lista es muy grande. Me di mi confianza, y se aprovecharon, y mi inteligencia, también la insultaron. Y no más por eso, ya están enredados, yo les aseguro, que la cajetearon. No soy vengativo, tampoco de pleito, pero en este caso, tengo que cuidarme. Ya se hicieron muchos, pa' acabar conmigo, no son dos ni tres, la lista es muy grande.